La decisión del abuelo Bueno, ya está Venga, Dugal Vamos a ver al abuelo ¿Es Cedric? Que pase Abuelo, ¿estás ocupado? Estaba haciendo mi trabajo Bueno, verás Acabo de escribirle una carta al señor Hobbes ¿Una carta? Quiero que la leas y revises las faltas No me gusta que haya errores Pueden pensar que no soy buen estudiante Anda, déjame verla Sí Mi querido señor Hobbes Le escribo para contarle cosas de mi abuelo ¿Cosas sobre mí? Eso es Es un estupendo y magnífico conde Algunas personas dicen que es malo Pero no es verdad Mi abuelo no es un hombre malo en absoluto El señor Hobbes Si conociese a mi abuelo sería un buen amigo de él Porque pienso que a todo el mundo le gusta la gente agradable No sabía cómo se escribían conde y agradable Pero esta vez utilicé el diccionario Me ha regalado un caballo blanco precioso Y le ha puesto el nombre de principito A mi madre también le ha regalado un caballo parzo Y un bonito y moderno coche Con el cual está muy contenta Dice que ahora podrá ir donde quiera Y seguirá ayudando a todos los pobres del pueblo Cuando estén malitos O tengan alguna otra necesidad Mi queridísima mamá no vive conmigo Ella vive en otra casa Me gustaría que viviera conmigo en este castillo Para sentirme feliz del todo ¿Has encontrado muchas faltas? Oh no De todas formas estoy aquí muy bien Y quiero mucho a mi abuelo Por favor escríbame pronto Estaré esperando su carta Cedricarro Está correcto Estupendo Entonces iré enviarlo ahora mismo Vamos Dugald Espera ¿Jefferson? Sí mi Lord Prepare el coche ¿Cómo? ¿Que le prepare el coche? Ya lo ha oído Sí mi Lord Iré contigo Te acompañaré ¡Qué bien abuelito! Cedric Dime Echas mucho de menos a tu madre Sí Me gustaría vivir con ella y estar a su lado Abuelo Estás muy pensativo ¿Te pasa algo? Ahora estaba pensando en tu madre Hay algo que no entiendo Mi madre me recomendó que nunca hiciera preguntas Así que yo no he preguntado nada A veces me pongo a pensar Y la La echo de menos Abuelo Y no entiendo nada Cuando la recuerdo Voy al balcón y miro hacia donde ella vive Si las luces de su casa están encendidas Me imagino que ella también me está mirando Y además me habla ¿Y qué te dice? Me da las buenas noches y me dice que Dios me proteja Eso es lo que solía decirme cuando vivíamos juntos allá en América y me encantaba Todas las mañanas Ella rezaba para que Dios me protegiera durante el resto del día Y eso me hacía sentir muy bien Qué bonito, ¿verdad, abuelo? Claro que sí Hola, Colín ¿Cómo está usted, señor Conde? Hola Hasta luego ¿Te vas a casa? Sí Te llevaré ¡Qué bien! Gracias Pero... ¿Te parece bien, abuelo? ¿A Curlos? Sí Subid rápido ¡Bien! ¡Gracias, tebre! ¡Que os dé muchas gracias, señor Conde! ¿Por qué llevas tanto paz? La señora Herro le hará mañana una visita a las casitas del Conde ¿Vas a ayudar a mamá? ¿Así es? ¿Así es? Gracias, Colín ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Me quedo en el coche? Oh, ¿no vas a ver a mi madre? No iré Mi madre se extrañará Estoy segura de que quiere verte Yo no estoy tan seguro Enviaré el coche a recogerte Vámonos Sí, milor ¿Qué le pasará al abuelo? No lo sé No lo sé Pare el coche Sí, milor ¡Zo! Hola, señora Herro Hola, mamá Hola, chicos ¿Cómo estáis? Bien Muy bien ¿Queréis un trozo de tarta? Sí ¡Qué buena! ¡Rosita! ¡Qué buena! ¡Vamos a salir! Rápido ¡Vamos a casa! Sí, milor ¡Hey! Abuelo, ¿dónde vamos? Quiero enseñarte algo muy interesante ¿Y qué es, abuelo? ¿Y qué es, abuelo? Ya lo verás Jefferson Sí, milor Anda, pasa adelante Sí ¡Guau! ¡Es maravilloso! Esto es lo que nuestros antiguos guerreros solían usar, nieto ¿Guerreros? Así es Los Dorincourt han sido siempre conocidos por ser una de las familias más valientes de Inglaterra ¿De verdad? Jefferson ¡Sí, milor! ¡Que ensillen a Selin! ¿Qué? Y también a Principito Me apetece dar un paseo ¿Quieres venir, Cedric? ¡Sí, abuelo! ¡Geofferson, ¿qué está esperando? ¡Deseprisa! ¡Sí, sí, milor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Abuelo Abuelo, eso que hay allí son las casas del conde ¿Las casas del conde? Sí, justo allí Vamos hacia allá ¡Espera, Cedric! ¡Abuelo, deseprisa! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, Hartel! ¿Cómo estás? ¡Hola, Cedric! Buenas tardes, milor ¿Cómo sigue tu pierna? Ya está mucho mejor Gracias a la medicina que me trajiste se ha puesto buena ¡Qué bien! Todavía no han arreglado el tejado El señor Newick debe estar muy ocupado Esa debe ser la razón Claro ¡Claro! ¿Negwig? Diga. ¿Qué pasó con el tejado de Hartle? ¿Hartle? Ese tejado se reparó justo al día siguiente de usted pedírmelo, mi lord. ¡Está mintiendo, Negwig! ¿Cómo? Ayer estuve en las casitas del conde con Cedric. ¿Eh? ¿Por qué no me informó a su debido tiempo sobre el estado de esa zona? Espera, es que yo... ¡Negwig! ¡Negwig! ¿Sí? Le doy una última oportunidad. Arregle esas casas lo antes posible. ¿Pero todas? Resultará muy caro. ¿Todas? Y si no lo hace bien, sepa que será expulsado de mi casa. Sí, 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 mi lord. Sí, 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 sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien lo haces! Señora Errol, señora Errol, por favor, no te asuste, pero algo increíble va a suceder en el pueblo. ¿A qué se está refiriendo, Katy? El conde ha ordenado que arreglen las casitas. Debe haberse vuelto loco o las cosas están cambiando. ¿El conde lo ha ordenado? ¿Es eso verdad? Acaban de llegarme los rumores, señora. Todo el mundo en el pueblo habla de lo mismo. ¿Que el conde dijo que arreglarían las casitas? Estoy tan contenta, señora Errol, que no sé si ponerme a llorar o a cantar, se lo aseguro. Es un sueño, un sueño que parecía imposible y por fin se ha hecho realidad. Han empezado a medir y a trabajar. Eso significa que van a arreglarlo todo. ¿Dónde lo crees? Si están arreglando eso, entonces quiere decir que también arreglarán nuestras casas. ¿No es así, reverendo Morden? Ya que el señor Negwick se ha decidido a intervenir personalmente, esperemos que sí. Vaya caprichito del conde, y además con este calor. Estoy seguro que pronto me dirá que deje de hacerlo. Esto es ridículo. Reporras. Aquí viene el pequeño olor. Hola, señor Negwick. Hola, mi Lord. Bienvenido. Espero sus órdenes. ¿Puedo ver cómo trabaja? Por supuesto, mi Lord. Aquí estamos para servirle. ¡Oh, gordo! ¿Se puede saber qué hace? ¡Fedric! ¡Fedric! Estábamos esperándote para darte las gracias todos juntos. ¿Y eso por qué? Van a arreglarnos el tejado de nuestra casa. Así ya no tendrás que preocuparte por la lluvia. Muchas gracias, Fedric. Gracias. No me las des a mí. Ha sido mi abuelo el que lo ha hecho todo. Señora Errol, la gente del pueblo no podía creérselo, pero ahora se dan cuenta de que no era una broma. ¿Pero de verdad el conde está decidido a arreglar todas las casas del barrio? El pequeño Lord. A él le debemos todo este milagro que estamos presenciando y que nos parece un sueño maravilloso. Su hijo, señora Errol, es un ángel caído del cielo. Reverendo. Cedi piensa que todo esto es idea del conde y no suya. Déjele que siga pensando así. En realidad es lo que él desea. Lo entiendo, señora. ¡Venid a ver esto! Algo, ¿qué está mirando? El poste que ese hombre está sujetando. ¿Para qué tiene que verlo? Para medir el terreno. ¿Fá me lo hace buen hambre? Gracias a ese instrumento. No, primero medimos la distancia hasta el poste y luego calculamos. ¡Dejadme! Tengo que trabajar. Preguntadle a vuestros profesores, niñitos. ¡Oiga! ¡Déjame mirar por ahí! ¡Largaos! ¡Largaos! ¡Oh, venga! ¡Por favor, déjame mirar! No, no, ni hablar de esta tequeta pesada. ¡Pesada! ¡Niña! ¡Más morales! ¿Qué casa se está construyendo mi abuelo? El señor Newick no para de protestar. Pero como él no manda, ya veréis qué cosas más interesantes pasan en el próximo episodio. ¡No os lo perdáis! ¡Niña! ¡No os lo perdáis!